Ay, me muero. Ay, me muero. ¿En serio me dice? Sí. Ay, 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 el vestido. El ramo, el ramo, el ramo. ¿Cómo hacemos? A ver, déjeme empezar, déjeme empezar. No sé, vía México, vía Uruguay, Paraguay, porque... Hoy no podemos, porque usted está casado. ¿Cómo hacemos? Escuchame, no te digo hoy ni ahora, en este momento, no, 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 no. Pero en cuanto yo pueda terminar con los trámites de divorcio y se calma un poco la tormenta... ¡Quiero! ¡Ay, quiero! Es lo que más quiero en la vida. Les juro que les voy a hacer lo más feliz del mundo, lo amo. ¿Ve? Ah, sí me gusta que me bese. Qué padre. Miguel, ¿te puedo pedir, por favor, que golpees la puerta antes de entrar en... ¡Viejo! Sé que estabas en el hotel, escuchame. A vos te andaba buscando. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa con el gin tonic de la mañana? ¿Qué pasa con qué? Está retrasado. Ya te lo llevo. Está retrasado. Bueno, rápido. Tengo un tema. ¿Puede ser en dos minutos? Yo te voy a buscar. Está cargado el gin tonic. ¿En qué está mamá vos y yo? ¿En qué me gustan tus besos? Sí. Sí, epa. Guárdatelos para cuando esté todo bien. Dale. ¿Monita? ¿Qué? Ah, sí. Me olvido de trabajar. No te olvides que vos y yo tenemos un asunto pendiente en el altar. Mercedes. Alfredo, ¿me escuchás? Pero eso es un vivo a la pepa, viejo. ¿Costal sacaste y sacaste? ¿Qué haces acá? Gordo, sorry. ¿Qué haces acá? No, es que me quedé tan mal, ¿viste? No, no está bueno que vos te vayas así. Es mentira. No sos un maldito, no sos un maldito porquería. Pero vos a mí me estás cargando, me echás de casa, me sacás a los chicos. ¿Ahora querés que te despidas con un beso? No, no hay razón, gordo. No nos peleemos más. ¿Por qué peleemos? La pasamos tan bien a la tarde, dale. No, no la pasamos bien a la tarde. Ay, en la cama, gordo. Me encantó, me encantaron tus besos. No, tómame a mí. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? Basta de destruir una banca. ¿Cortás? Bonita, no, 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 pará. Déjame que te explique. ¿Qué pará? No se preocupe, no hace falta que me explique nada. Totalmente. ¿Qué le vas a estar explicando a tu amante cuando está con tu mujer? ¿Cómo estás? No te podés callar. Bonita. Usted primero me ofrece casamiento y después se revuelca con la mamá. ¿Qué? Bonita mujer, ¿me dejás solo con la bonita, por favor? ¡Pero no! ¿Me dejás solo con la bonita? ¡No, no te voy a dejar solo! ¿Vos estás loco? ¿Qué te crees que soy yo? Descartable, como una jeringa. Vení, te acostás conmigo. Yo no me acosté con vos. No se caliente, Martín, porque su esposa tiene razón. Acá la que está de más soy yo. ¿Qué? Bonita, pará. Usted me mintió. Jugó con mis sentimientos. ¿Sabe lo que es? Un hipócrita. ¡No, nena! ¿Qué, nena? Vení para acá. Es la primera vez que la bonita tiene razón. Sos un hipócrita, Martín. A ver, m... ¡Molita, pará! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¡No, no, no! Escuché. Y vi suficiente. ¿Dónde está? Yo no hice nada con Constanza, por favor. Está mintiendo. Y José también miente. ¿José? José. Le contó a la turca que usted y su mujer la dieron duro y parejo en su casa. Pero eso es totalmente falso. Sí. El falso es usted, Martín. Bonita. Bonita. Primero me ofreces casamiento y después te borrás. ¿Qué pasa? Tan rápido te arrepentiste. Lo que más quiero en el mundo es estar con vos, menita. ¿Y por qué hiciste el amor con tu mujer? Yo no hice el amor. No hice nada. Me tenés que... No te creo una sola palabra más. Bonita. Quezada. No me mientas más. Vos nunca la vas a dejar a ella. Yo te amo. Tu amor me va a terminar matando. Ay, qué lindo, chicos. ¿Cuánto hacía que no iba a una función de circo? Qué bueno, ¿no? Ay, qué... Fue impresionante lo tuyo, monita. Con el mago serruchándote ahí, pero me agarró frío en la panza, te juro. Oh, asión. Muchas gracias, nieve. Y de mí no dice nada, mamá, que yo tuve que bancarme todos estos zapatones inmenso. ¿Qué te voy a decir, pedazo de un animal? Si le abanicaste la gesta a esos payasos que lo dejaste desmayado en el piso. Pero cómo se reía la gente, ¿no? Ese no se reía porque pensaban que era de mentira, pero quedaron fritos. Yo los vi, pobrecito. Cada vez que le pegaba más se reía la gente. Cada vez que le pegaba más se reía. Yo lo hice todo por el espectáculo. Bueno, lo importante es que Mario no se quedó sin el circo. Eso es lo más importante. Cierto. Lo más importante es que el circo no murió. El circo no murió, pero tu madre se va a morir si no me voy a dormir porque estoy muerta de sueño. Andá, preparame una miranga, calentame. ¿Puedes cerrar la bragueta? Mirá cómo estás. Sí. Esqueroso. Escuchéme la cosa. Bueno, 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 vení. Qué cansada, Kike. Me quiero ir a dormir. ¿Qué querés? Tengo una idea. A ver, qué idea tenés. La idea es... ¿Qué te parece? ¿Te parece? Vamos a una gira por todo el mundo. ¿Eh? Sí, el payaso Rayito y la esperanza monita Muñoz. Yo soy carísima, Kike, no. ¿Y no te gustaron los aplausos? Obvio, si nací para ser estrella. Pero no da, Kike. ¿Te das cuenta? Yo tengo un sueño, tengo una ilusión y esa ilusión todo el mundo se encarga de bajármela de un ondazo. Al final uno es romántico al divino botón. No, no te me pongas. Yo sé que vos sos divino. Divino. Chau, Kike. Chau. Escúchame una cosa. Soñá conmigo esta noche, ¿eh? ¿Qué hace usted acá? Bonita, estás preciosa. No quiere arreglar todo con piropos. Tómesela. Fuera, fuera. ¡Fuera! ¿Qué quiere decir así? ¿A usted qué le importa? No le tengo que dar ningún tipo de explicaciones. Bonita, te pido por favor que dejes de tratarme mal. Bonita, nunca estuve con Constanza. No me mientas más. ¿No te das cuenta que lo único que haces es lastimarme? Bonita, lo último que haría en mi vida es lastimarte. Que no estuve... ¿Anoche me sacaste de flea cuando te fui a ver? Porque supuestamente la mombia estaba yendo para hablar. Pero evidentemente muchos no hablaron, ¿verdad? Le dieron duro y parejo. ¿Cuándo me fuiste a ver? Anoche al hotel. No te hagas el tonto. Pero es que no me hago el tonto. Nunca estuve con vos. No, no me digas. Bonita, no, no. ¿Qué parece la memoria de nuevo? Es que no me acuerdo. Vos sos un vivo bárbaro. Bonita, te juro que nunca estuve con vos en el hotel. Martín. ¿Qué? Entonces, ¿quién me chuponeó a mí? A ver, un doble tuyo. Mirá, no sé quién te habrá chuponeado a vos. Pero yo no fui, Bonita. De qué me sirve, hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. De qué me sirve, hay que me quiera.